celebraron elecciones para gobernador y este es el resultado de acuerdo a los datos oficiales del PREP y esto es lo que arroja lo que se ve de color rojo quemado guinda es lo que obtuvo Morena y la coalición juntos haremos historia de los 15 estados 11 ganó esta coalición el partido verde en alianza con el PT que está verde en el mapa ganó en San Luis Potosí el PAN y la coalición ¿cómo se llama? vamos por México ¿cómo? va por México PRI-PAN en Chihuahua y solo PAN en Querétaro y en Nuevo León ganó el Movimiento Ciudadano ¿cómo está ahora el país? Morena, la coalición 17 PAN y la coalición con el PRI 8 PRI solo 4 verde PT 1 y Movimiento Ciudadano 2 ahora vamos a el Congreso lo que sucedió en la renovación de la Cámara de Diputados Morena de los 300 distritos del país gana 121 el PT que va en alianza con Morena 32 y el verde que va en alianza con Morena 31 si sumamos esto 184 de 300 de mayoría que significa que con Morena el PT y una parte del verde no toda eso tiene mayoría del 50 más 1 si se amplía en la alianza hasta aquí si se incluye aquí 61% 61% y lo único que se requiere es el 51% para tener mayoría simple para la aprobación del presupuesto que es lo que más nos importa y era lo que querían los conservadores que no lográramos acuérdense de la tacita bueno si se quisiera tener mayoría calificada que son dos terceras partes se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI no de cualquier otro partido o no 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 no